¿Qué es la vida? ¿Un frenesí? ¿Qué es la vida? ¿Una ilusión? ¿Una sombra? ¿Una ficción? Que toda la vida es sueño Y los sueños, sueños son ¿Qué es la vida? 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 Un frenesí ¿Qué es la vida? Una ilusión Una sombra Una ficción Que toda la vida es sueño Y los sueños, sueños son Sueños son ¿Qué es la vida? 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Pop up the bass Come on, come on, come on Give me a bass Come on, come on No, 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 no No, 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 no No, 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 no Are you ready ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Wife, Wife, Wife Keep on writing Wife, Wife, Wife 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.